La cadena Nickelodeon tiene programado el fin de la producción de la caricatura de Nickelodeon Dora la Exploradora para principios del próximo año. En julio del año pasado continuaba la producción del episodio El Anillo Mágico de la primera temporada del programadora y sus amigos en la ciudad. A las seis semanas se concluía la grabación en el Pueblo Mágico de Quetzalán, y también en el de San Andrés Cholula ubicados en el Estado Mexicano de Puebla respectivamente. La salida de producción de la serie motiva que ya tiene 17 años de grabación. Fuentes confiables de la cadena Nickelodeon en la ciudad de Los Ángeles le dijeron a la producción de la serie que este programa ya tenía programado su último proceso de grabación desde el año pasado, pero la gente lo siguió grabando por lo que la empresa lo dejó en la línea de producción. El canal Nick Jr. participó en el concurso Dora Paso a Paso para la producción de los nuevos episodios que se estrenarían en Latinoamérica desde el año 2013. Pero su actual bloque preescolar Nick Jr.'s Playdate le ganó a la versión mexicana de la serie por menor costo de producción. Sin embargo el nuevo crossover de la caricatura de Nickelodeon Go Diego Go que ha llegado a grabarse a México en junio de 2004 ha evitado tener fallas en la producción de los demás capítulos de la serie. La tercera temporada del programa dejó de producirse en Latinoamérica tres meses luego del estreno en Estados Unidos sustituido por la cuarta temporada que en México empezó a grabarse el episodio Dora y Diego al rescate que oficializa el estreno de la nueva caricatura de Nickelodeon Go Diego Go para su estreno en septiembre de 2005. El nuevo episodio de Dora y la exploradora es el actual crossover del programa Dora y sus amigos en la ciudad y ya ha estado trabajando cerca de seis años para su estreno el 18 de septiembre de 2015. Se puede decir que Nickelodeon grabará durante los últimos días del año los últimos episodios de este programa. Las ventas y grabaciones de Dora y sus amigos han subido al 95% y en la temporada navideña del 2012 continuaba la producción del episodio El Anillo Mágico en la delegación La Alpana al Sur de la Ciudad de México. Volviendo a Dora la exploradora los creadores Chris Giford y Eric Weiner tienen programado el fin de su producción a principios del año que viene aún cuando la competidora de Nickelodeon sigue constante por una versión más austera que ha llegado a la producción de la serie durante la Copa Mundial de Alemania en 2006. El programa quiere cerrar con buenas ventas su fin. Al no producirse en México sino también grabar los 179 episodios creados por Valerie Walsh Valdés en los Estados Unidos Nickelodeon estudia qué episodio ocupará la producción de la serie. En el territorio nacional se producen los episodios de Dora y sus amigos en la ciudad como Teatro de Títeres, El Anillo Mágico y Dora en la Tierra de los Relojes. La nueva película de Nickelodeon que se grabó en el año 2010 es la gran aventura de cumpleaños de Dora en la que Dora y Bottas no podrían esperar mucho tiempo en regresar a casa para la fiesta de Dora por lo que habrá que ver si un crossover ocupa la producción del nuevo capítulo del ya desaparecido programa Go Diego Go el cual ya llegó a su fin en el 2011.